Por supuesto, ¡Muy buenas! Aquí tenemos, como tíos. ¡Hop! 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 ¿Cómo tíos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Kiko. Kiko y... Ester. Bienvenida. Bueno, preparados. Vamos a... Saltar. ¿Saltar? ¿De qué altura? A 4.000. ¿Cuánto tiempo es eso? ¿Difrutante el salto? ¡Excelente! Vamos a ello, ¿vale? Lo he aprendido. Una fotito con Ester. Ahí va. Y ahora otra por aquí. Bien juntitos. ¡Eva! Van a juntar las cabezas todo lo que podáis. Juntadla, juntadla. ¿Se acercaron a mí? Perfecto. Vámonos. Kiko, preparado. ¿Sabes cómo se llama este taxi? Exacto. No sé cómo se llama. ¿No has escuchado por la radio? No me acuerdo. Ahora te lo presento, ¿vale? Una fotito los dos. Ahí va. Tres, dos. Kiko que ha tenido problema técnico. Últimas preparaciones. Tres, dos, uno. ¡Perfecto! ¡Vámonos! 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 ¿Cómo lo llevamos? Muchas zonas Ya de camino, mil metros A conocer más y nos vamos Vamos allá, seguimos ¡Felta! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!